¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Enrique y bienvenidos una vez más a mi canal, MotherHenry. En esta ocasión nos trae un juego chulísimo que nos permite jugar al tenis usando nuestro smartphone como raqueta, igual que en la Wii. Vamos a necesitar dos cosas. Primero, nuestro smartphone. Y segundo, un dispositivo de mirroring. En mi caso, tengo mi Chromecast, pero podemos usar cualquier cosa. Apple TV, el Chromecast, el de Sony, cualquier dispositivo de mirroring, aunque en mi caso, tengo el Chromecast. Y voy a reflejarlo en mi televisión. Repito, vamos a enganchar el Chromecast o cualquier dispositivo de mirroring al ordenador, a la televisión, y vamos a jugar usando nuestro smartphone como raqueta, igual que hacíamos en la Wii, aunque evidentemente con peores gráficos. Este es el Chromecast, ¿vale? Y este es el cable de conexión. Si nuestra televisión o el dispositivo al cual vamos a enganchar el Chromecast tiene toma USB, hacemos lo siguiente. Enganchamos el micro USB en la parte trasera del Chromecast, de esta manera. Y luego, si la televisión tiene toma USB, pues simplemente enganchamos la toma USB al puerto USB. Y si vuestra televisión, al igual que la mía, no tiene toma USB, pues cogemos el cabezal, enganchamos la toma USB al cabezal, y enganchamos el cabezal a un enchufe. Quedando de esta manera. Chromecast enganchado al micro USB, el USB enganchado al cabezal y el cabezal enganchado al enchufe. Después de eso, simplemente, pues lo enganchamos. Y ahora voy a enseñaros cómo conectar nuestro Chromecast a la televisión para empezar a jugar. Pues bien, como ya os he dicho, lo primero que vamos a necesitar es este juego. Se llama Motion Tennis y lo podéis encontrar en el Play Store de forma gratuita y pesa solo 20 megas. Pues bien, una vez lo hayamos descargado, vamos a entrar a lo que es el juego. Bueno, voy a bajar la musiquita. Y como veis, me pone Televisor no conectado, ¿vale? Justo aquí. Pues bien, le voy a dar a la interrogación. Y me pone que qué dispositivo de mi Rowing quiero usar. Un Chromecast, un Miracast Dongle, un Smart TV de Sony, Apple TV... En mi caso, el Chromecast. Así que selecciono aquí. Muy bien, pues ahora me pone los pasos que tengo que seguir para poner el Chromecast. Pasos que ya os he explicado yo previamente. Así que le damos a la flechita. Esperamos a que cargue. Y le damos a la flechita de nuevo cuando nos permita hacerlo. Es decir, ahora. Ahora, como veis, me pone mi Chromecast que se llama Kike. Simplemente lo selecciono. Y le doy aquí, me voy aquí y le doy a Enviar Pantalla. Una vez le haya dado a Enviar Pantalla, le doy a Aceptar. Y elijo de nuevo mi dispositivo, en este caso Kike's Chromecast. Pues muy bien, ahora ya está conectado. Así que ahora vamos a ver mi televisor. Una vez hayamos pulsado el botón Transmitir en nuestro Smartphone, como hemos visto. Empezaremos a transmitir nuestra pantalla a nuestro televisor, ordenador o el dispositivo que hayamos seleccionado e utilizado. Pues bien, como veis, puedo ver mi pantalla. Pues bien, ahora vamos a entrar al juego Motion Tennis, que no se nos olvide. Y como veis, lo primero que me pide, pero porque yo ya tengo el juego comenzado, no es la primera vez que juego, es calibrar el mando. Bien, para eso, aquí podéis ver mi Smartphone. Me pone un botón que pone Calibrar. Tengo que pulsar el botón Calibrar, mientras tengo el móvil mirando hacia la pantalla. Así que es lo que voy a hacer. Calibrar, mirando la pantalla. Lo voy a volver a hacer. Pues bien, y ahora simplemente voy a pulsar el botón Jugar, que está debajo de Calibrar. Y muy bien, vamos a comenzar con el partido. Como veis, yo empiezo y pego un golpe. Cada vez que pego un golpe, mi teléfono vibra. Como veis, he empezado perdiendo. Voy a hacer otro saque. Esta, por ejemplo, la voy a tirar al otro lado. Al otro lado. Y he fallado. Como veis, es muy sencillo. Simplemente voy a volver a realizar un saque. Tiene unos gráficos un poco malos, pero era de esperar, teniendo en cuenta que, bueno, aparte de que soy bastante malo, que es un juego bastante nuevo. Nunca he visto una clase de juego así, para jugar con el Smartphone como si fuese una raqueta. Vamos a continuar. Y bueno, he sido muy lento y fallado. Decir que el muñeco se mueve solo. Nosotros solo tenemos que mover lo que es el teléfono. Como veis, ya lo voy controlando un poquito mejor. A ver si logro marcar alguna. Y muy bien, como veis, ahora vamos 0-15 y voy ganando yo. Ahora estoy recibiendo de nuevo el saque. Las reglas funcionan igual que en el tenis normal. Como veis, a veces va un poquito lagueado. Y eso fastidia bastante. Pero hay que tener en cuenta que estamos jugando a un juego que estamos jugando con Mirror Wing. Y la verdad es que jugar a un juego con Mirror Wing no suele ir mal, pero sí que va mal si lo que hacemos es utilizar el dispositivo como un mando, como es el caso actual. Pero bueno, vamos 30-15, voy a parar ya la partida porque no quiero que se me haga un vídeo muy largo. Simplemente quería enseñaros este juego que me ha impresionado bastante porque la verdad no había visto nunca antes esta clase de invenciones, por así decirlo. No era consciente de que existe un juego al cual pudiera jugarse utilizando el teléfono como una raqueta. Y la verdad es que está bastante curioso. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, apoyadme con vuestro like. Y esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.